Vamos a ver cómo resolveríamos este segundo ejercicio. Voy a ir más rápido que en el anterior a la hora de resolver el plano y hacer el corte. Entonces, bueno, para hacer el plano voy a intentar acelerar un poco el proceso. Se podría hacer también por el método general, pero si me fijo un poco en que estos dos puntos, el punto C y el punto B están en la misma cara de arriba, pues esto me quiere decir que esta es la dirección, porque esta es una cara horizontal, esta es la dirección de alfa 1, porque el corte del plano, el plano que contiene ACB y que contiene también A, el corte del plano en todas las caras que sean horizontales, tendrá la dirección de alfa 1. Entonces, siendo esto así, y teniendo en el plano XY un punto, teniendo en el plano XY un punto que es el punto A, que por eso te dan estas dos líneas, por eso nos dan estas dos líneas para situar el punto A en un sitio que no es un vértice de la figura, este punto A es un punto del plano alfa, que está en XY. Entonces, no le queda otra que estar en alfa 1, ¿vale? Y la dirección de alfa 1 es esta, ¿de acuerdo? Como hemos visto antes. Entonces, lo que vamos a hacer es coger una línea paralela a ACB y la vamos a pasar por el punto A, ¿vale? Esto lo vamos a borrar, de acuerdo, vamos a borrar y cogemos una línea, ACB, vamos a copiar y pegamos, vale, y la pasamos por el punto A. Entonces, esto sería el plano alfa 1, ahí ya lo podemos poner en morado, como vamos a poner los planos siempre, ¿vale? Entonces, eso sería alfa 1, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos alfa 1. Bien, siendo esto alfa 1, donde corta alfa 1 con X, tendríamos un punto por donde pasa alfa 2. Si supiéramos otro punto del plano que estuviera en ZX, ¿vale? O la dirección, pues ya podremos trazar alfa 2. En este caso, pues por suerte, volvemos a tener un punto del plano, el punto C, viendo su proyección horizontal, es un punto que está del plano alfa que está en ZX, ¿vale? Entonces, obligatoriamente, es un punto que tiene que estar en alfa 2, que son todos los puntos del plano alfa que están en ZX. Entonces, si Z está en alfa 2 y por aquí también pasa alfa 2, pues no necesitamos más para ya trazar directamente esta traza alfa 2 en el plano ZX. Iría de aquí hasta aquí, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos hecha la traza alfa 2, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos hecha la traza alfa 2, me planteo, pues cómo puedo trazar alfa 3. No puedo prolongar por aquí y por aquí, porque me saldría fuera de la hoja. Si pudiera prolongar, pues el punto donde corta alfa 1 al eje Y sería un punto de alfa 3 y ese punto, pues lo uniría con este otro punto de aquí y ya tendría alfa 3, pero se va muy fuera. Entonces, todo esto voy a prescindir, ¿vale? Y voy a utilizar, pues alguna otra información que tengo. En este caso, la otra información que tengo, pues es otro punto del plano alfa que se encuentra en ZY. Entonces, el punto B, por donde está también la proyección horizontal, vemos que es un punto del plano alfa que está en ZY. Por tanto, va a ser un punto de alfa 3, ¿eh? Que es todos los puntos de alfa que están en ZY. Si este punto es de alfa 3 y este punto también, pues ya puedo directamente trazar alfa 3, ¿vale? Voy a borrar esto para que me quede un poco más limpio. Ya puedo trazar directamente alfa 3 pasando por este punto y por B. Cojo, trazo, esto sería alfa 3. ¿Vale? Bueno, una vez que tenemos el plano, pues ya podemos proceder a hacer corte. Una parte del corte ya lo tenemos, que es el CB. Otra parte del corte, pues donde coincidan trazas con algunas caras que están en los planos respectivos. En este caso tenemos estos trocitos, ¿vale? Este trocito en el plano ZX y este trocito en el plano ZX, ¿vale? Que coinciden con alfa 2. Entonces, eso serían parte del corte. Otras partes del corte que salen muy rápido, pues es el corte en esta cara, ¿vale? Esta cara, esta cara, vamos a ponerlo en rojo, ¿vale? Esta cara es paralela a ZX, por lo tanto el corte en esta cara pasará por el punto B y será paralelo alfa 2, ¿vale? Así que vamos a coger una línea paralela alfa 2 y por el punto B pasamos, ¿vale? Veis que pasaría también por el punto A porque están en la misma cara, estarían en el mismo plano si prolongáramos esta cara hasta que contuviera el punto A, pues estaría en el mismo plano. Así que pasaría por el punto A y esto también lo podríamos haber usado para poder hallar el corte, ¿vale? Pues bueno, pues esta línea lo vamos a poner en rojo lo que quedaría parte del corte. Y ya, pues para acabar, tengo este punto aquí, ¿de acuerdo? Tengo este punto y tengo este punto. En esta cara además, pues tendría que ser, por ser esta cara, ¿vale? tendría que ser el corte paralelo a alfa 3. Entonces, bueno, pues vamos a unir este con este. En esta cara también de aquí delante, ¿vale? El corte sería paralelo a alfa 3, pues es la cara también paralela a ZY. Entonces, bueno, pues me queda, como veis aquí, una parte de arriba en el corte que está ya cerrada, ¿vale? Esto ya es parte de la solución final, pero aquí en la parte de abajo tenemos abierto, ¿vale? Aquí y aquí tenemos que ver cómo lo cerramos. Aquí podemos tener la tentación de decir, va, esta cara de arriba, ¿vale? Esta cara de arriba es una cara horizontal, por lo tanto el corte va a ser desde este punto paralelo a alfa 1, ¿vale? Y haría una paralela a alfa 1 por aquí, ¿vale? Hago la paralela y luego uno con este. Esta sería la tentación. Pero si nos fijamos un poquito, y aquí, ojo, porque la perspectiva a veces nos juega malas pasadas, si nos fijamos, esta cara de arriba no es una cara horizontal, ¿eh? Porque si comprobamos esta altura con esta, vemos que la altura del punto de atrás es mayor, ¿vale? Esta altura es mayor que esta, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una rampa, ¿eh? Que va hacia arriba, por lo tanto no puedo hacer directamente el corte, ¿eh? De esta manera, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer el corte? Bueno, pues puedo intentar hacer el corte también en esta otra cara. Esta es una cara vertical, ¿vale? Hay varias maneras de hacer el corte. Os voy a explicar, pues, la que sería para mí la más sencilla. Lo que haríamos es meter esta cara vertical en un plano que lo contenga, ¿eh? Luego voy a hacer el corte entre este plano que lo contiene y el plano alfa, y la línea y la intersección entre ambos planos, pues si hay un trocito de ella que se encuentra sobre la cara vertical, pues va a ser parte del corte. El proceso sería el siguiente. Cogería un plano, lo voy a llamar beta, ¿vale? Que contiene a esta cara vertical, ¿vale? El más sencillo que se me ocurre, pues es este que vais a ver ahora. Lo voy a pintar, lo voy a dibujar en verde. Este plano con beta 1, ¿eh? Pasando por la línea inferior de la cara vertical. Y luego beta 3, que estaría en Zy, pues lo tendríamos vertical, ¿de acuerdo? Entonces, donde se cortan, ¿vale? Esto es beta 3 y esto es beta 1. Donde se cortan las trazas, tendríamos puntos de la recta intersección entre el plano beta y el plano alfa. Y atiendo la línea de intersección entre ambos planos. Atiendo la línea de intersección entre ambos planos, lo voy a hacer también en verde, ¿vale? Vemos que esta línea de intersección pasaría por el vértice que me ha quedado aquí libre del corte. Así que, pues igual, si hubiera hecho solo esta parte, fijaros, si hubiera hecho solo esta parte, prolongando la parte inferior hasta que me corta con alfa 1 y luego 1 con este punto, ¿vale? Hago ya la línea de intersección. La parte de esta línea de intersección entre alfa y beta que me queda en esta cara vertical, ¿vale? Es el corte del plano alfa en la cara vertical y ya solo me quedaría, pues, en la cara superior, unir los dos puntos que tengo en esa cara superior. Puedo comprobar que esta línea, ¿vale? No es paralela alfa 1 y finalmente, pues, el corte me quedaría, ¿vale? Pues, aquí, así que, ojo, con esto que os he comentado, ¿vale? El corte nos quedaría finalmente así y esta línea, como os he dicho, ¿vale? Esta línea y esta no son paralelas, ¿eh? Bueno, pues, con esto acabamos este ejercicio.